Bien estudiantes, buenas tardes. Hoy la clase es sobre la unidad número 5. El título es Ahora y luego. Ahora significa ahora y luego luego. Vamos a hablar de actividades en el presente y en el pasado. Del presente y también del futuro, de repente del pasado. Vamos a ver esta gramática, COULD y COULD. Vamos a ver también esas dos palabras, COULD, COULDN'T. Vamos a empezar. Vamos a ver el vocabulario de esta unidad. El número 1. Voluntarios para leer. OK. Voluntarios para leer. El número 1. ¿Puedes leer, por favor, cualquier voluntario? OK. Britney, ¿cuál es el vocabulario número 1? Web city. Web site. Web site. Web site. Web site es el sitio web. En inglés, web site. OK. Very good. Continuamos con el número 2. El número 2. ¿Puedes leer, por favor, cualquier voluntario para el número 2? Voluntario Anthony Diestra Pacaya. El número 2. ¿Puedes leer, por favor? ¿Qué es el vocabulario en el número 2? E-book. 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 Very good. OK. Libro electrónico. En inglés se dice E-book. OK. OK. It's like a tablet. OK. Es como una tablet. But it's an e-book. OK. Continuamos con el número 3. El número 3. ¿Alguien voluntario para leer? Hector Bernal. Hector Bernal. Encyclopedia. OK. Very good. Encyclopedia. OK. And the number, you know what is this? And the number 3. What is the number 3? The number 3. Michelle Yarleque. The number 3. What is the number 3, Michelleita? Dictionary. Dictionary. The dictionary. Very good, Michelle. Matías Neira. What is this? The number 5. What's the number? OK. The number 5 is the newspaper. The newspaper es el periódico. Ya, chicos. Newspaper. OK. Continue with the number 6. Benjamín Muñoz. What is the number 6? Magazine. OK. Ah, OK. Magazine. OK. The number 6 is a magazine. What is a magazine? Es una revista. The difference. La diferencia entre newspaper and magazine is the newspaper. OK. You can see news. Tú puedes acá ver noticias, ¿no? Noticias políticas, ¿no? De tu país internacional. Magazines. Usually in magazines, en las revistas, más que nada es para que tú puedas ver sobre tus actores favoritos, sobre algunos, no sé, algunas noticias, más que nada de farándula, ¿no? O, no sé, comedia, ¿no? Es más, este, para entertainment, ¿no? Para que tú te puedas divertir un poquito, ¿OK? Let's continue with another, the number 6. The number 7, I'm sorry. The number 7. Volunteer to read. Number 7. Volunteer to read. Bania Tadillo. Online game. Online game. Online game. Yes, online games. For example, what online games do you know? What online games? Okay. Please say examples of online games. Any volunteer? Minecraft. Okay. Minecraft is an online game. Free Fire. Free Fire, yes, is an online game. Very good. Excellent. Continue with the number 8. Number 8. The number 8. Volunteer to read. César Castillo, can you read the number 8? Sí, Miss. What is the number 8? What is this? E-mail. E-mail. Yes, e-mail. Okay. El correo electrónico. E-mail. Continue with the number 9. The number 9. Benjamín Muñoz El número 9 ¿Cuál es el número 9, Benjamín? El número 9, Benjamín Muñoz 1, 2, and 3 No, otro voluntario Another voluntario For el número 9 Ok, el número 9 Is the text message Ok, and the number 10 Is the letter Ok, letter is carta Ok, una carta Ok, let's continue Now, let's open our books In the page number 48 Ok, open your book In the page number 48 In the page number 48 You have to read and choose the correct vocabulary Ok, for example Ok, for example The number 1 Ok, if you want to say the answer Raise your hand, ok Levanta la mano virtualmente si vas a decir la respuesta Ok One moment, please One moment, please Read, reads, 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 the support page in our city What? In our cities, e-reader, dictionary, online game, newspaper, or website? Nice paper Very good Newspaper, excellent Very good Students, I'm gonna give you 5 minutes Ok 5 minutes to complete Ok 5 minutos para que todos completen las oraciones Read and choose the correct vocabulary Leen y eligen el vocabulario correcto Ya está en newspaper Entonces, newspaper ya no Ok Newspaper, no Ok Ok, now it's your turn Ok 5 minutes Ok Finished the 5 minutes Culminaron los 5 minutos Y creo que pasaron más de 5 minutos todavía Así que voy a llamar a víctimas Ok The number 2 Quienes no han participado todavía Julio Reyes Libia The number 2 Can you read please the number 2 When I don't know a word Cuento hasta 3, eh 1 Ok When I don't know El diccionario Ok Please Can you complete the sentences When I don't know Ok When I don't know a word I usually look it up in a dictionary Ok In English Dictionary Continue The number 3 Ok Reyes Libia Tienes medio puntito Por haber dicho solamente la respuesta Tienes que hacer la oración correcta Toda la oración completa, ya Ok Continue with another victim Leila Vásquez Melgarejo My friends and I Continue The number 3 Leila Leila Yo hace rato me salí porque se había ido mi internet Y no pude estar en la primera, en la explicación Oh, Leila Ok Ok, ya Listen, ok, Leila Another is Yarif Yarif Sainz Pinedo Yarif My friends and I My friends and I like to play To play Ok To play What? Like I say I'm sure ¿Qué jugamos usualmente? Dice My friend and I Mis amigos y yo Like to play Play what? Jugar qué? Play ebook Play ebook Play online games Play online games Yes, very good Play online games Ok Yeah Ok My friends and I like to play online games on my laptop after school Continue with the number 4 My mom My mom Ok Point for Yarif Punto para Yarif Continue with Britney Rivera Curie Britney The number 4 My mom Bog Ya saben que Bog es compró ¿No? My mom Bog Britney She missed She missed Complete the sentences Britney My mom About a new ebook for her Very good Britney Britney My mom Bog A new ebook Ok For his For her e-reader Excellent Very good Perfect One moment please Ok Very good Continue with the number 5 I wrote Significa yo escribí Ok Victim Víctim Roy Ríos Tafur I wrote Roy Ríos Ajá I wrote A Laptop A laptop Yo escribí I wrote A Dice I wrote A Yo escribí Un I wrote A To my aunt Last week A mi tía La semana pasada Because She doesn't Have a computer Porque ella no tiene Computadora So what is here I wrote A Yo escribí Un Podemos decir Que escribimos Un e-mail O también podemos decir Que escribimos Una carta Que sería acá I wrote A A I don't Ok A letter Ok A letter I wrote A letter Yo escribí Una Carta Letter Ahora Leila me dice Me dice Hace ratito No estuve En la explicación Este es el vocabulario Que estamos Aprendiendo Mi querida Leila Lo voy a tomar captura Y lo voy a enviar En el grupo ¿Ya? Ok One moment Please Un momento Un momento Chicos Ok Ya Listo Lo estoy enviando Uy Salió la X One moment Again Otra vez Ya Ahora sí Ya saben Chicos Cuando se trata De un nuevo Vocabulario Si ustedes Si ustedes gustan Ok Es opcional No les estoy obligando Pueden imprimir El vocabulario Y pegarlo En su cuaderno De inglés Eso les va a ayudar Cuando tengamos Un simulacro Un examen Para que ustedes Puedan repasar ¿Ya? Yo ya me pegué ¿El vocabulario? Sí Ya lo tengo En mi cuaderno Ay ya Qué bueno Ya Ahora O si no Pueden escribirlo Pueden dibujarlo No sé Etcétera ¿Ya? Let's continue Ah Y como le decía Leila Mi querida Leila Ok El vocabulario De hoy Se trata de Now and then Que significa Ahora Y luego Mejor dicho Son Prácticamente Son Algunos Aparatos Tecnológicos Algunas facilidades Que tenemos Ahora Y algunas Facilidades Tecnológicas Que luego También vamos A seguir Teniéndolos Ok En el pasado Algunos de ellos No existían Por ejemplo Website Website Existía en el pasado Chicos Website ¿Qué dicen ustedes? Yes or no 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 ¿Por qué? Porque antes No era tan No era tan Este Común Uno Que todos tengan Computadora Antes no Por ejemplo A partir De los 2000 Del año 2000 Ahorita Somos 2020 A partir Del año 2000 Creo que ya Las computadoras Podían ser Más accesibles Para cada Persona Antes de eso Uno Que habían Computadoras Muy muy Antiguas Y dos Que eran Muy caras Entonces Casi No mucha Gente tenía Computadora Y laptop Pues laptop Menos La laptop Era más Cara Todavía Estoy hablando Computadoras De mesa Y bueno Para navegar Pues también ¿No? Navegaban los que tenían su computadora Los que no Simplemente no navegaban en internet O sea prácticamente Solamente Los que eran profesionales De esa época Los que podían tener un poquito más de economía ¿No? Number two Number two Is an e-book E-book La verdad es que El e-book Es un libro electrónico Como dice allí Y The e-book Usualmente Lo Compran obviamente Para leer Lectura ¿No? Pero La verdad es que Hasta ahorita Siguen habiendo personas Que prefieren leer Desde un libro ¿No? Físico Así que no es tan necesario Pero esto se puede dar ahora Ahorita tú Si quieres O una persona Puede hacerse su ahorrito Y comprarse su e-book Pero ¿Tú crees que En el año 1990 Esto se podía Tener un e-book? No ¿Verdad? Si no podían tener Computadora Menos un e-book Continue With the number three The encyclopedia ¿Ok? In this case The encyclopedia ¿Ok? ¿Tú crees que Antes podían Usar la enciclopedia? Ese era un libro Grande Gruesote Pesado Yes También Si ustedes conversan Con sus papás O con sus abuelitos Se van a dar cuenta Que siempre Para hacer sus tareas Utilizaban la enciclopedia Siempre Para hacer tareas No era que Ay Me dejaron tarea Tengo que ir al sitio web No, no, no No había website Ya les dije Que en esos Años atrás No había la facilidad El internet Ustedes utilizaban La enciclopedia Acá encontrabas Toda la información De tu país Universal La número 4 Es a Dic 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 Dictionary Dic Dictionary También Esto había en el pasado Y aún sigue habiendo En el presente La número 5 Es a News Newspaper Newspaper Esto existía en el pasado También Y también en el presente Excelente The Magazine Magazine ¿Qué es Magazine? Revista Revista Las revistas Existían en el pasado Uf Bastantes Y todas las jovencitas Los jovencitos Leían aquí ¿No? Eso existía en el pasado Y sigue existiendo En el presente Chicos The number 7 Online Games ¿Existía en el pasado Online Games? No ¿Tú crees que en el año 1990 Existían online games? No Bueno De repente sí existía Pero no era tan accesible Para todos No No En el pasado 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 Igualito ¿Tú crees que toda la gente Se mandaba e-mails En los años 1990? No No Es a partir del año 2000 Creo que empezó a ser más utilizado The number 9 Text message The number 9 Text message Texto Texto Ok No Claro que no Antes no era tan usual Que todos tengan celular Y the number 10 Listen The letter ¿Qué significa letter? Carta Carta Mejor dicho Es una hoja Y escribes con lapicero ¿Verdad? The letter Una carta ¿Tú crees que antes usaba eso? Yes Yes Claro Como no había internet No como se comunicaba a mí Claro Como no había internet No había celular No cell phone No internet No website Ok They used Ok Ellos usaban The letter Y aún lo siguen usando Si tú quieres Escribes una cartita Ok chicos Repasando esto Mi querida Leila Vamos a continuar Con esta parte The activity number 2 ¿Puedes regresar Hasta la anterior diapositiva Page number 48 Ok Página 48 Activity number 2 Ok You have to look And write the words In the chart Look For example The number 1 What is this? Is a Le A leather A leather The number 2 What is this? A web A website 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 Yes A website The number 3 Email Email Yes Es el correo electrónico Email The number 4 Encyclopedia Yes Encyclopedia Very good And the number 5 Dictionary No The number 5 Magazine Magazine Very good Magazine And the number Ebook 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 The ebook Ok Classified Students Classified Things that Don't use Electricity Electricity Ok Las cosas que no Necesitan Electricidad Things that Don't use Electricity And things That use Electricity Ok For example The leather The leather Use Electricity Or don't use Electricity The leather Don't use Don't use Don't use The website To use The website You have to use The electricity Or no Yes Electricity Very good So let's Classify Classify Ok Classifica In what Yes 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 He You You 息 You